La cocina nacional Nosotros vamos a a dramatizar uno de de aquí de la cocina nacional de un plato que de aquí es de la sierra que es hecho de cuí es de una papa y hay unos tomatitos y a continuación mi amiga Michelle ¿Ves? Aquí tenemos unas papas tiene la zarpa de huevo y viene los tomates la lechuga y para el cuí bien alineado con un ajo amancurado dos tallos de cebolla blanca y el comino y a continuación va a venir mi compañera a ver a ver a ver nosotros lo primero que hicimos es pegarle al cuí y ahí le destripamos y ahí lo alineamos con los aliños y luego le hicimos de hacer al carbón y ahí le sacamos y ahí esperamos las papas y ahí hicimos de sacar las hojas de las lechugas y y ahí le picamos unos aromates y ahí le presentamos a mi amigo chico ¿no? 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 los ingredientes son el cuí, papas, el pezúcar, el tomate ¿no? con alfano los peanoles con carter que un marido tumán Encutar hasta está esta comida en la Sierla está allusionada por nosotros por todo nuestro rol y este plateón final Abra этим Gracias.